Acá estamos con uno de los pescadores, ¿qué representa la pesca para vos? La pesca es la mejor terapia que puede haber, es el psicólogo más barato, es vital, es la naturaleza misma, no contagia. Nos mantiene en estado, nos mantiene vivos, nos mantiene con ganas de enfrentar cualquier problema que tengamos de tipo social, económico y lo que sea. Muchísimas gracias, a ver por acá, seguimos con más gente, contame, ¿qué representa la pesca para vos y por qué estás acá? Es el único deporte que yo hago, no practico otro deporte, la verdad es lo único que puedo hacer y realmente tenemos un contacto mínimo entre otro pescador a dos metros. Si los ranes pueden correr, nosotros podemos pescar, no estamos haciendo mal a nadie, mantenemos todas las reglas pero queremos pescar. Muchísimas gracias, seguimos por acá. Bueno, mucho gusto, Claudio, de Caraza Pesca, le quería decir que la pesca es esto, es amistad, no jodemos a nadie, queremos pescar. Gracias. Muchas gracias. ¿Qué tal gente? Buenas tardes. Bueno, la pesca para mí es el cable a tierra, es lo que me ayuda a mantener la mente en blanco para poder afrontar todos estos quilombos que todos los argentinos estamos pasando. Así que necesitamos que nos autoricen a venir a pescar, nada más. Queremos pescar, queremos pescar, queremos pescar, queremos pescar, queremos pescar, queremos pescar. Ahí es el carácter, ahí es el carácter. Ahí es el carácter, vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, que río la contancia. ¡No somos argentinos! ¡No somos argentinos!